Hace mucho tiempo vengo dibujando a María Becerra Si no me equivoco, uno de mis primeros tres dibujos a color fue María Becerra No sé si es el segundo o el tercero De hecho, actualmente le hice más dibujos que a mi madre Lo cual es aceptable porque mi mamá no tiene una canción en Rápido Furioso 10 Pero el día de hoy vamos a dibujarla solamente con lápiz negro O sea, vamos a dejar descansando un poquito los colores Claramente exagerado porque vamos a usar un par de cositas más Pero lo van a ir viendo a lo largo del video Por cierto, si quieren que dibuje a uno de sus cantantes favoritos Me lo pueden decir en los comentarios y de paso ayudar un poquito al videito Así que nada, sin más quilombos Si les gusta el video, si les gusta el dibujo pueden dejar su like Que ayuda un montón, suscribirse para ver más videos de este tipo Los dejo con este video dibujando a María Becerra con lápiz negro Y nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!